Bienvenidos a un nuevo vídeo para Grande Premio en Español. En esta oportunidad vamos a hablar del resultado de Alexander Albon en el Gran Premio de Canadá y del equipo Williams. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo para Grande Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y tenemos que conversar en la jornada de hoy sobre el equipo Williams y el resultado de Alexander Albon en el séptimo puesto en el Gran Premio de Canadá, aguantando, como lo comentamos ya también en el canal, en el vídeo de las cinco claves que pueden ver también a continuación, sobre los seis puntos que obtuvo Alexander Albon para Williams y que pueden ser muy importantes de cara al final de la temporada. Ustedes se preguntarán el motivo por el que esto ocurre. Bueno, es muy sencillo. Si Williams logra terminar con esos puntos delante de, por lo menos, Alfa Tauri, Haas y Alfa Romeo, habrá abandonado los últimos puestos del Mundial de Constructores por primera vez en mucho tiempo. Al menos en cinco años hace que Williams está entre los tres últimos de la Fórmula 1. Claro, esto no es una debacle que ha ocurrido en el 2023. Viene ya de hace mucho tiempo, al menos una década, con Claire Williams al frente del equipo. Una fructífera asociación con Mercedes al comienzo de la era híbrida en 2014, después de unos años bastante flojos, en donde pudieron obtener un triunfo con Pastor Maldonado en el Premio de España del 2012, pero lo cierto es que no eran buenos años para Williams entre los motores Toyota y Cosworth de aquella época cuando todavía se usaban los motores mayormente atmosféricos. Lo cierto es que después de esos podios iniciales, el equipo inició un declive lento y progresivo que obligó a la familia Williams a vender el equipo. Finalmente, esto ocurrió durante la temporada 2020, el año de la pandemia, cuando Claire Williams renunció a comienzos de septiembre de ese año para darle lugar a la directiva de Dorilton Capital, esta empresa norteamericana de capitales financieros que se dedican a esta clase de inversiones. Ciertamente no es que Dorilton se presentó como salvadora de Williams, y mucho menos saben que tienen una tarea muy importante y muy difícil por delante, que se la pueden parentar de alguna manera a lo que hicieron los jeques árabes cuando tomaron la conducción del Manchester City. En 2008 el equipo navegaba por una intrascendencia en la Premier League, luego de años de haber estado pululando en las categorías de ascenso de lo que es el sistema inglés. Hoy lo que es Ligue 1, el Manchester City, llegó a jugar hace por lo menos unos 25 años en tercera división y en cuarta división. El equipo había caído un poco en desgracia y con la inversión de los capitales árabes lograron el más reciente, por supuesto, hito, que es ganar por primera vez la UEFA Champions League. Eso sí, después de 15 años y muchos millones en el medio. Lo cierto es que Dorilton no pretendió hacer eso con Williams, sino más bien cambios de a poco, pero lo cierto es que sorprendió la salida de Hoss Capito. A finales de 2022 y su reemplazo por James Wolves, que venía de Mercedes, y de François de Mezón en la parte técnica. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿se vieron mejoras este año? Parece que están encontrando una dirección en el Monoplaza distinta a lo que venían trabajando. Hay que recordar que la temporada 2019, la pretemporada, casi no la arrancan la temporada por demoras en el auto. Esto incluyó, por supuesto, después, como no comenzaron la pretemporada como correspondía, el despido de Paddy Lowe, en aquel entonces, cuando era el jefe técnico de Williams. Ya por aquellos años, Williams era decididamente el peor equipo de la grilla de la Fórmula 1, y hoy parece no serlo, con esta dupla muy interesante, Alex Albon y Logan Sarr. Ya han llegado esta temporada, el piloto de los Estados Unidos, que reemplaza a Nicolas Latifia, el canadiense, que en los últimos años le ha estado dando muy buen financiamiento al equipo Williams. Ciertamente es que Wolves nos abrió un poco los ojos después del gran premio de Monaco cuando dijo, bueno, no es que el auto no está actualizado por temas financieros, o solamente por temas financieros, sino por el hecho de que está totalmente desactualizado toda la estructura de Williams, con lo cual tienen que trabajar muchísimo mejor a primero de adentro, para que se vea luego en el Monoplaza. Y Albon, por supuesto, que tiene actuaciones como esta de Canadá, que le pueden permitir al equipo tener más millones de dólares en el reparto anual de premios financieros según la posición del equipo en el Campeonato de Constructores. Y esto puede ser clave también. Las constantes actuaciones de Albon en Q2 pueden ser para el equipo de Williams la llave que destrabe definitivamente el comienzo de un progreso que se está viendo por ahora. Bastante lento, con muchos cambios entre 2020 y 2023. Se ha visto un equipo bastante flojo en el inicio, digamos, de la gestión de Dollyton Capital, como cabía esperar, a pesar de que George Russell llegó a ciertas cotas al equipo con aquella clasificación bajo el agua en el Gran Premio de Bélgica de 2021 en Spa. Y ese puesto que también terminó confirmando el equipo también con muy buenos puntos para el campeonato, a pesar de que la carrera no se disputó, lograron darle unos puntos que terminaron siendo también muy importantes en el tema financiero. ¿Qué cabe esperar para el futuro? Dollyton Capital no han sido sus directivos muy proclives a decir bueno, vamos a llevar al equipo a ser campeón del mundo. Pero está claro que el proyecto es más similar a la estructura que pretende, o por lo menos que se pretendían los jeques en el Manchester City, si hacemos una pequeña analogía con el fútbol. Llevarlo de a poco con una inversión lógica, con buenos pilotos, como es en este caso, a pesar de que a Logan Sargent le está costando bastante el inicio de la temporada 2023, como es lógico, ha ascendido de la Fórmula 2, con un monoplaza difícil de manejar, que Albon ya lo tiene, muy manejado esta temporada, además que Albon está acostumbrado a manejar coches que no son del tope de la parrilla, como en su momento era el Toro Rossi, después manejó un Red Bull difícil de manejar en aquella época, acordarse cuando Albon reemplazó a Pierre Gasly a mitad de la temporada 2019, y esperan con ellos dos poder ir de a poquito, con el paso del tiempo, ¿por qué no?, recuperar las viejas glorias de Williams. Reconemos que Williams es uno de los equipos históricos de la parrilla, de la Fórmula 1, en que hasta el momento nunca ha cambiado el nombre, además ya que sí cambió la propiedad, como decimos, que la familia Williams ya no está más a cargo del equipo que lleva el nombre de Frank Williams, y que tantas victorias, títulos del mundo han obtenido en la Fórmula 1. Lo cierto es que parece que el plan de Dorilton va hacia eso, tratar de que el equipo al menos no termine último, y luego sí ir escalando progresivamente. ¿Qué te parece que va a ser el futuro de Williams? ¿Podrá Alexander Amos llevar a nuevas cotas a Williams en términos de resultados? ¿Volverán a aquellos podios como en su momento? Al comienzo de la era híbrida, entre 2014 y 2016, gracias a la fructífera asociación de motores con Mercedes, y también en parte técnica, lo vas a descubrir en grande premio en español. Nos esperamos en el próximo video. Mi nombre es Esteban García. ¡Suscríbete al canal!